En el marco de las actividades del ISI, que son las actividades de incorporación en la cultura institucional, en el marco del programa de ingreso a la universidad, la Facultad de Ciencias Humanas desarrolló diferentes talleres. Todos los estudiantes pasaron por ocho propuestas de talleres distintas. Una de ellas fue violencia y género. Y en realidad es un eje, una temática que nos preocupa desde hace bastante tiempo, sobre todo por el impacto que está teniendo en las mujeres, la necesidad del cuidado y de la conciencia respecto a algunos patrones vinculados a género y a pautas que son violentas y a conductas que son violentas naturalizadas. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿desde dónde empezar a abordarlo en la universidad? ¿Desde dónde empezar a abordarlo en nuestra facultad? En la cual tenemos un 70% de estudiantes mujeres. O sea, tampoco creo que teníamos esa conciencia hasta hace un tiempo. Empezamos a mirar. Nuestra población es fundamentalmente de mujeres, estudiantes mujeres, muy jovencitas, todavía en situación de mucha vulnerabilidad, que vienen de otros lugares, en la mayoría de los casos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo cuidar a los que después se van a dedicar a cuidar? Porque están estudiando profesiones como profesorados. Entonces decimos, bueno, a ver, los profesorados, nuestras licenciaturas, las humanidades, son ciencias de cuidado del otro. Entonces dijimos, bueno, empezar a deconstruir algunos patrones vinculados a la violencia, vinculados al género, y por lo menos tener algún espacio que nos damos cuenta que es inicial, no es todavía suficiente. Pero es un espacio inicial para empezar a trabajar, para empezar a pensar nuestros propios patrones de funcionamiento en grupo y para empezar a deconstruirlos. Ese fue el objetivo fundamental. El equipo docente valoró mucho el espacio y seguimos pensando que hacen falta, y tenemos claro que la institución lo está tratando de generar, algún tipo de protocolo de intervención en torno a lo que surge en los talleres. Entonces también nos quedamos pensando sobre eso, sobre cómo seguir trabajando, no solo desde la facultad, sino de toda la universidad, para la construcción de algún tipo de estrategias de abordaje, en simultáneo con lo que todas las instituciones de nuestra comunidad hoy están planteando como urgencia. Los chicos respondieron de formas muy variadas. Nuestras carreras son muy diversas, entonces no es la misma la respuesta de educación física, donde el trabajo con el cuerpo parece más natural que abogacía, por ejemplo, pero no hubo tanta resistencia, no hubo resistencia respecto al abordaje de la temática. Tenemos mucha conciencia de que con un taller no alcanza, o sea, tendríamos que, y estamos pensando, algunas propuestas de continuidad articuladas con organizaciones de la comunidad que están trabajando desde lógicas del cuidado del cuerpo, desde lo biocéntrico, desde poner la persona al centro de la intervención y del debate y de la reflexión, porque esta no puede ser una acción aislada, tiene que constituirse, y esa es la idea, que se vaya constituyendo en una política sostenida en nuestra facultad.